Queridos hermanos y hermanas, En el Evangelio de este domingo, Jesús se despide de sus discípulos antes de su pasión, asegurándoles su presencia permanente e infundiéndoles fortaleza. Nos vamos a detener en dos ideas fundamentales del texto que hemos escuchado. Primera, Jesús no nos ha dejado huérfanos. Segunda, Jesús nos promete enviar el Espíritu de la verdad. Primero, no somos huérfanos. Jesús les dice hoy a los discípulos en el Evangelio, No los dejaré huérfanos. Un huérfano no solo es un menor de edad que ha perdido al padre y la madre. Una persona es huérfana también si se siente sola. No tiene quien la proteja o vive con un sentimiento de desamparo. Una persona es huérfana también cuando no tiene los suficientes recursos emocionales, morales, espirituales o económicos para afrontar los desafíos de la vida. Todos somos un poco huérfanos, huérfanos de amor, de atención y de cuidado. Hoy nuestra sociedad vive con un sentido profundo de orfandad. La globalización, la rápida evolución de la tecnología y la desaparición de las instituciones tradicionales han hecho que se pierdan valores y referencias culturales, religiosos y sociales que antes daban seguridad. Otra forma de orfandad en la sociedad es la falta de liderazgo auténtico y confiable. La falta de líderes hace también que el pueblo se sienta huérfano. No podemos olvidar tampoco la orfandad impuesta por los poderes tiránicos a los pueblos a través de la cárcel, el exilio, la persecución e incluso el injusto despojo de la propia ciudadanía. Pues bien, hoy escuchamos a Jesús que antes de su pasión nos dice, no los dejaré huérfanos. Él ya no está físicamente presente entre nosotros, pero no nos ha dejado solos y abandonados. Dios nos ha prometido la presencia de alguien que misteriosamente estará siempre con nosotros y nos hará sentir acompañados en el camino de la vida. Estas son las inolvidables palabras de Jesús. Yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Paráclito es un término griego que designa a alguien que está llamado a estar cerca de otro para consolarlo, conducirlo o socorrerlo. Como el abogado defensor que está al lado del acusado en un juicio o como una madre que consuela a su hijo en el momento del dolor. El paráclito es como un abogado defensor, es como una madre que consuela. Este es el nombre que el cuarto Evangelio le da al Espíritu, el paráclito. Un abogado defensor o una madre. Es curioso que en griego el término espíritu no es masculino, tiene connotaciones maternales. Mientras Jesús vivió con sus discípulos, fue Él que cumplió esta tarea, acompañándolos, enseñándolos y animándolos. Ahora, después de su resurrección, Jesús intercede ante el Padre para que nos envíe otro paráclito a través del cual Él se hace presente íntimamente en nuestra vida, guiándonos y fortaleciéndonos interiormente. Un paráclito al cual deberíamos continuamente invocar, escuchar y acoger con humildad. Quienes creemos en Jesús, estamos invitados a abrir el corazón al paráclito, al Espíritu Santo. El Espíritu nos hará superar nuestras soledades e inseguridades, nuestro sentimiento de orfandad y nuestros miedos. En la desolación interior, el Espíritu riega nuestro corazón como corriente de agua fresca que nos hace vivir una y otra vez. Cuando todo parece derrumbarse, el Espíritu nos hace fuertes y nos hace vislumbrar nuevos horizontes y alienta nuestra esperanza. En las oscuridades de la vida, el Espíritu nos ilumina con una luz intensa y al mismo tiempo discreta, una luz que abre senderos nuevos por los que nos invita a caminar, liberados de culpas y de miedos. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Segunda idea, el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo en el Cuarto Evangelio es llamado también Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es como un maestro interior, como un tutor personalizado que dentro del corazón nos ayuda a vivir según el Evangelio y nos ayuda a mantenernos en el camino del amor, en la búsqueda honesta de mayor verdad, integridad y bondad. El Espíritu de la verdad nos susurra al corazón continuamente la palabra de Jesús, hace que gustemos su palabra, la podamos comprender y la pongamos en práctica en la vida. Lo primero que Jesús nos dice acerca del Espíritu de la verdad es que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El Evangelio de Juan llama mundo a las estructuras sociales, a las instituciones culturales, a las corrientes de pensamiento que se oponen a la verdad, a la justicia, a la fraternidad, a la paz y al amor. En esa mundanidad no está el Espíritu de la verdad. Quienes pertenecen a ese sistema tenebroso e inhumano no pueden percibir al Espíritu, no pueden recibirlo, ni lo conocen, dice Jesús, y podríamos añadir, y ni siquiera lo desean conocer. En cambio, nos dice el Señor que al Espíritu de la verdad, nosotros sus discípulos sí lo conocemos porque permanece en nosotros y está con nosotros. El Espíritu no es un visitante que de vez en cuando se hace presente en nuestra vida. No es un huésped que se queda con nosotros por una temporada. No, es una presencia permanente, interior, silenciosa, en lo más profundo de nuestro ser. Una presencia real que no nos abandona nunca y nos enseña a vivir en la verdad de Dios revelada por Jesús. Por eso, invoquemos al Espíritu Santo en el silencio de la oración. Aprendemos a escucharlo. Abandonemos en Él nuestras inquietudes, nuestras ansias. Dispongámonos a recibir su consuelo y su luz para seguir los pasos de Jesús en la vida. Hoy, más que nunca, necesitamos del Espíritu de la verdad para no caer en cegueras ideológicas ni estar sometido a la tiranía de la falsedad. Porque vivimos en una sociedad en la que se intenta presentar como verdadero lo que es falso y por moral lo que es inmoral. A la falta de respeto se le llama sinceridad y a las oscuras manipulaciones a espaldas de la gente estrategias políticas. Los poderosos mismos pretenden imponer su discurso cínico como instrumento de dominación. Inventan narrativas históricas que falsean los hechos para dominar la conciencia del pueblo y se presentan como líderes mesiánicos para asegurarse la popularidad y el poder. Necesitamos escuchar al Espíritu de la verdad. En medio de tanta mentira y confusión necesitamos al Espíritu de la verdad que nos ha prometido Jesús. Cuando nos ciegan las ideologías, cuando nos ciegan los egoísmos y las ambiciones, cuando nos resistimos al amor, el Espíritu de la verdad nos hace comprender que la arrogancia, la rigidez mental y el egoísmo no hacen bien a nadie y nos alejan de Dios y de los demás. Cuando nos adentramos en los caminos del poder, de la búsqueda de dinero o de popularidad, el Espíritu de la verdad endereza nuestro sendero y nos enrumba en el camino de Jesús, el camino de la cruz, que es el camino del amor generoso y sacrificado por los demás, que es el único que nos hará felices y nos conducirá a la vida. Sólo el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos puede hacer caminar en la verdad. El Espíritu Santo hará que reproduzcamos en nuestra existencia los gestos de Jesús, aquellos mismos gestos que Él realizó y daban esperanza y curaban la vida. El Espíritu Santo hará que recordemos y vivamos las palabras de Jesús, las que pronunció Él mismo en las plazas y en los caminos, iluminando, dando consuelo y perdonando. El Espíritu nos hace contemporáneos de Jesús, hace que Jesús sea una presencia real en nuestra vida. El Espíritu es la memoria viva de Jesús en nuestro corazón. En conclusión, a nosotros, sus discípulos y discípulas, que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo, Jesús nos asegura que no estamos solos, que no nos ha dejado huérfanos, desamparados y a merced de los riesgos de la mundanidad y las hostilidades de las fuerzas del mal. Cuando nos parece que más solos estamos, es cuando Él más cerca está de nosotros. No somos huérfanos, no vivamos como huérfanos. Abramos el corazón al Espíritu de la verdad, al Espíritu que es la ternura y la fuerza de Dios, el consuelo y la verdad de Dios. Con Él, con el Espíritu, nuestra vida se volverá sonrisa, solidaridad, fortaleza, compasión, ternura y perdón. Con Él seremos apasionados testigos de la luz, sembradores de paz y profetas de esperanza. Amén.